¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos una vez más! ¡Llegamos a los 200 seguidores! ¡200! ¡200! ¡200! ¡200! ¡Es un placer estar aquí nuevamente con ustedes! Si es primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para que no te los vuelvas a perder nunca más. ¡200 seguidores! ¡Por lo tanto tenemos un ganador de nuestro concurso! ¡El Rey Hormiga! ¡Que además se lo merece! Muy activo en redes sociales, en grupos de Facebook, haciendo la promoción para el canal. ¡Muchas gracias Rey Hormiga! Los invito también a que se pasen por su canal para que vean sus hormigas que están de verdad muy bonitas. Y ya sabes Rey Hormiga, estaremos en contacto directo en Facebook para hacerte entrega de tu premio. La verdad que es muy merecido. No obtuvo nada menos que 15 likes para su propuesta al momento de filmar este video. Y por lo tanto, en nuestra sección se va a llamar El Gordo y su Gente. Un saludo muy especial para EnderGoku1080. Gusto mucho tu propuesta. Y no te preocupes, van a haber otras oportunidades, otros concursos. Quédate pegado al canal. Ya vas a ver que vas a tener la oportunidad de ganar el hormiguero que quieres para tu hermano. Te mando un saludo y un abrazo. Estos 200 seguidores son una inspiración, de verdad, para seguir haciendo videos que ojalá cada vez les gusten más. Cada vez vamos a tener nuevas propuestas, nuevas secciones. Y vamos a seguir pendientes de nuestras colonias, de nuestras reinas, de nuestras hormigas. Y vamos a divertirnos y aprender cada vez más. Uno de los objetivos de este canal era llegar no solamente a quienes ya gustaban de las hormigas, sino a personas que nunca habían escuchado hablar del tema. Por eso muchos de ustedes me han pedido que sea un poco más específico en qué es lo que se necesita para empezar en este mundo. Este es un video para principiantes. Espero que lo disfruten. Y para explicarles mejor todo desde el comienzo, invitamos a Antenita. Hola Antenita. Hola Gordo, ¿cómo estás? Bueno Antenita, es todo tuyo. Explícanos, ¿qué pasa con las hormigas? Desde cero, desde el principio. Recuerden, yo soy el Gordo. Y nosotras sus hormigas. Para contar nuestra historia vamos a remitirnos a hace 110 a 130 millones de años. En el Cretáceo. Los dinosaurios aún andaban la tierra y nosotras ya empezábamos a evolucionar. Junto con las plantas con flor, nos fuimos expandiendo por el mundo. Pero Antenita, el tamaño de esa hormiga no es nada proporcional. Tal vez no como individuos, pero si juntamos toda la masa de las hormigas de la tierra, tendremos una masa superior a la de todos los seres humanos, Gordo. Van a dominar el mundo. Los dinosaurios desaparecieron y otras formas de vida fueron apareciendo en la tierra. Y nosotras nos manteníamos evolucionando como un insecto social. Muy interesante Antenita, pero dime qué significa que sean un insecto social. Verás, hemos evolucionado en diferentes castas. Están nuestras reinas que son las madres de toda la colonia y a las que seguiremos por siempre, a donde sea que vayan. Todo empieza con el vuelo nupcial, que para ustedes no podrá ser gran cosa, pero para nosotras son nuestras princesas, las más hermosas, aladas, volando por los cielos. Pero también hay machos, Antenita. Ah, sí, sí, claro, también hay machos. Tras el vuelo nupcial, los machos mueren, y la reina buscará un sitio para empezar su colonia. Las primeras en llegar serán las nurses, encargadas del cuidado de los huevos y de la reina. Luego aparecerán las obreras y soldados, que saldrán del nido a forrajear. Forrajear es cuando recorremos el mundo exterior en busca de alimentos para nuestra colonia. Antenita, eso del forrajeo se ve muy peligroso para seres tan pequeñitos como ustedes. Es peligroso en verdad, pero te aseguro que cada una de nosotras daría la vida por la colonia y por la reina. Qué interesante, Antenita, pero entonces dime, si yo quiero llevarte como mascota a mi casa, ¿qué tengo que hacer? Debes conseguir una reina, por supuesto. Entiendo, entiendo, o sea que debo seguir a una de ustedes, buscar dónde está el nido, y desenterrar a la reina. ¿Cómo se te ocurre, gordo? Estarías secuestrando a nuestra madre, además nos estarías condenando a todas a la muerte. Lo que debes hacer es esperar los vuelos nupciales, salir con un tubo de ensayo y buscar alguna reina recién fecundada que todavía no tenga una colonia. La atrapas en el tubo de ensayo y listo, la llevas a casa. En este tubo de ensayo, mamá podrá estar sola todo el tiempo que sea necesario. Eso sí, siempre debes cuidar que haya buena humedad en el tubo. Y por favor, revísala lo menos posible. Manténla en un lugar oscuro, tranquilo, con humedad y temperatura controladas. Una vez a la semana puedes chequear, para ver si ya nacimos las primeras hijas. Y cuando seamos más de 10, es momento del hormiguero. Pero no ese tan grande aún. Iniciemos con un hormiguero tipo Queen. Aquí podremos vivir tranquilas cuando seamos aún pocas. Otra alternativa es instalar al tubo una pequeña caja de forrajeo, de manera que sea más fácil alimentarnos. Cuando finalmente nos mueves al hormiguero grande, asegúrate que tengamos una amplia caja de forrajeo, donde podamos explorar. La luz nos molesta bastante. Un acrílico rojo puede suavizarnos, ya que no tenemos receptores en nuestros ojos para la luz roja. Sin embargo, esto no bloqueará toda la luz, de manera que déjanos dormir con algo completamente oscuro. Para completar tu kit, puedes tener antifugas para que no escapemos. Aguamiel para alimentarnos, pero recuerda que según nuestra especie, debemos tener todo tipo de alimentos. Algo con que observarnos, mantener nuestra humedad, alimentarnos. Y recuerda que además de los hormigueros de acrílico, hay todo tipo de hormigueros, incluso algunos que puedes hacer en casa. Así que, ¿qué esperas mamífero? Llévanos a casa, seremos los mejores amigos y aprenderás muchas cosas de nosotros. Bueno, a la gente nueva que nunca había escuchado hablar de las hormigas como mascotas, o no sabía nada del mundo de la mermicología, espero que les haya encantado este video y que hayan aprendido bastante. Los que ya son expertos y saben muchísimo más que yo en el tema, pues espero que me sepan perdonar y sepan entender. La verdad es que saben que yo también soy nuevo en el tema, los que han seguido todos los videos saben que recién estoy comenzando y también estoy aprendiendo, de manera que vamos creciendo juntos en el tema. Espero no haber dicho muchas barbaridades. Para dentro de ocho días tenemos un video espectacular, es una sorpresa muy grande que les estamos preparando. Y no se lo pierdan, porque de verdad a todos, a los que saben, a los que no, a los nuevos, a los viejos, a todos les va a encantar. Y si no te quieres perder esa sorpresa, suscríbete ahora mismo, activa la campanita para que te avisen cuando salga el video. Un abrazo para todos, me encanta como está creciendo esta familia. Chao hormigordos.